¡Oh, Dios! Hola, pequeños pecadores, soy Kowa. Bienvenidos a la especial 400 suscriptores. Primero deciros que estoy un poco mala, por eso la voz la tengo fatal, pero fatal, así que... Lo siento porque estoy muy ronca. Tengo una voz que parezco ahora mismo a Manolo, pero... Bueno, espero que me podáis entender bien y no haya ningún problema. Quería deciros que hemos crecido poco a poco y ahora ya somos un buen número de suscriptores. Y si este canal sigue adelante, es por vosotros. Muchas gracias otra vez por seguirnos, por dejarnos comentarios de apoyo, de sugerencias. Vamos, que gracias por ayudarnos a crecer y porque en este momento nos sentimos muy realizados gracias a vosotros. Aprovecho este vídeo para contaros algunas novedades del canal que habrá a partir de ahora. Lo primero que, bueno, que como muchos habréis visto, hemos hecho un nuevo outro, que ahora lo pondré ahora mismo por aquí. Y a través de este nuevo outro podréis acceder a más series y a un vídeo random que no tendrá nada que ver con lo que estabais viendo en este momento. Así no hace falta que vayáis todo el rato entrando a la página principal del canal para elegir los vídeos, ya que desde el propio outro podréis acceder a ellos. También hemos puesto todas las redes sociales para que nos podáis seguir y que estéis informados de todas nuestras noticias. Otra de las cosas que os queríamos decir y es una de las muy buenas noticias que tenemos que daros, bueno, nos afecta más a nosotros, pero a vosotros también en parte, es que hemos pasado a formar parte de la network TGN y por el momento estamos muy contentos por haber conseguido por fin el partner y esperamos que todo salga muy bien a partir de ahora. Así que ya veremos cómo va y espero que podamos contribuir a esta network. Siguiendo con las novedades, deciros que hemos decidido de vez en cuando hacer vlogs como esto que estoy haciendo ahora para ir contándoos cosas del canal, noticias de interés o cualquier cosa que os pueda interesar a vosotros y a nosotros también o cualquier cosa que pueda afectar al canal. Otra de las noticias es que cabe la posibilidad de que subamos algún juego AAA y una de las grandes novedades que va a tener el canal es que hemos decidido empezar a colaborar con otros canales, así que si hay algún canal que esté viendo esto y que está interesado en jugar una partida cooperativa con nosotros, que se ponga en contacto con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales que nos diga qué juego quiere jugar y ya lo acordamos todo para elegir un día, una hora y todas estas cosas. Así que animaros, enviadnos por ejemplo un mensaje privado de YouTube y ya hablamos todas estas cosas. Si nadie se anima nosotros también pondremos alguna cosa por nuestras redes sociales, a ver si alguien en algún momento le apetece jugar una partida y grabarla. Por último, una de las muy muy buenas noticias para los suscriptores y que espero que os haga tanta ilusión como a mí es que de vez en cuando avisaremos de que haremos partidas abiertas para que puedan jugar los suscriptores. Quien quiera podrá unirse a ellas y pasárselo bien con nosotros. Estas partidas en un principio no se verán grabadas, pero si vemos que tiene buena acogida, que nos aclaramos bien, que nos lo pasamos muy bien, pues sí que ahí iremos avisando por nuestras redes sociales de que más adelante estas partidas serán grabadas. Avisaremos de día a lugar y de cómo poder acceder a estas partidas y podremos grabar con los suscriptores que quieran. Principalmente estas noticias las diremos por Facebook o por Twitter, así que están muy atentos a estas dos redes sociales para poder jugar con nosotros. Y ya solo me queda volver a decir que muchísimas gracias a todos, que valoraremos también cualquier sugerencia, cualquier comentario que pueda mejorar el canal. Podéis decirnos desde lo que os gusta hasta lo que no os gusta, cualquier cosa que cambiaríais o cualquier cosa que dejaríais tal como está. Porque os gusta lo que queráis, sugerencias de juegos, no sé lo que os parezca, porque me parece que 400 suscriptores ya son bastantes y me gustaría poder mejorar el canal día a día. Que nos digáis que al fin y al cabo el canal es para que lo veáis vosotros, así que queremos daros el contenido que vosotros queréis. Así que espero vuestros comentarios y otra vez muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos de esta manera. Adiós.